¿Qué ha pensado en el suicidio? Sí, pero piensas en el suicidio. Cuando uno piensa en el suicidio es un estado de desesperación. Claro. Entonces, bueno, pues es una situación de la que cuesta salir realmente, pero temo a la muerte por encima de todo. Es que la muerte es que se acabó, ¿no? Por lo menos se acabó lo que conocemos. ¿Cómo le gustaría morir? Follando. ¿Cuál es su mayor extravalancia? Sí, me el tatuaje de la cabeza. Pero esto ha hecho que folle mucho. ¿El tatuaje? Mucho, muchísimo. Es muy atractivo para las mujeres. ¿Usted se siente un hombre fundamentalmente bueno? Bueno. Bueno. Pero es que me sienta yo. Es que me siento más así, ¿no? Pero, no sé, yo analizo y yo no he hecho daño a nadie, ¿no? Entonces, pues, en eso, basándome en eso. Y luego, pues, es que la gente me inspira mucha compasión. Y ese sentimiento, pues, es que es algo consustancial al ser humano. Pues yo sí lo he desarrollado. Porque cuando uno nace, sabe perfectamente cuál es el bien y cuál es el mal. No te lo tiene que explicar ni las tablas de David esas ni la de multiplicar. Es decir, uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pues, sí. Sí, hay que desarrollar. ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Dónde vivo? En las terrenas. En la República Dominicana me gusta vivir en contacto con el mar, con la naturaleza. Con algo tan maravilloso como eso, me detesto, el hormigón, detesto, odio. Yo llego a Madrid y veo los cuatro edificios esos que ha levantado el Florentino este y ya no entiendo nada. Ya me pongo de mala leche, me gustaría dinamitarlos, me gustaría... Y los catetos me van allí, miran y dicen... ¡Qué altos son! ¿Su viaje favorito? Mi viaje favorito es la mezcla de cocaína y heroína. El speedbull. Es un viaje extraordinario. ¿Pero la ha abandonado? No, no. No, no lo practico con la siluidad. ¿Es sincero? Muchísimo. ¿Qué es para usted el tiempo? Un asesino. Un cabrón que nos va matando. Y es un aviso que también, ¿no? Es una llamada de... Estoy pasando, te estoy matando, aprovéchame. La vida es un viaje, no es una carrera, no es una competición. Es un viaje. Y es un viaje en el tiempo y un viaje en la evolución. En la evolución personal. Que es para lo que estamos aquí, para evolucionar. ¿Hay algo que le escandaliza? ¡Joder! Pregúnteme qué no me escandaliza. Pero sobre todo la superficialidad en la que se vive, ¿no? ¿La palabra más peligrosa del diccionario? Patria. ¿Y la más hermosa? Amor. ¿Prefieres los animales a la gente? No. Prefiero a la gente que no sea animal. ¿Puede llegar a ser cruel? Pues a veces sí. Sí se puede llegar porque te tocan tanto los cojones. Es decir, llega un momento en el que te tienes que defender. Y entonces a lo mejor desde el humor, pues sí, te vuelves una persona cruel. Pero es que es la contestación que se merece, el cuanto menos. ¿Tiene muchos amigos? Muchísimos. Muchísimos más de los que me merezco. ¿Alguna vez ha querido matar a alguien? No, menos que haya deseado matar a alguien en un momento. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces a usted le mataría, ¿no? Pues sí. Pero claro, o no le matan, ¿no? Pero sí. Sus tendencias políticas...